Pues bien, vamos a analizar este contexto tanto en Norte de Santander como en Santander. Iniciamos en la ciudad de Cúcuta porque allí varias son las personas que se encuentran también inconformes ante esta medida. Pilar, usted tiene un caso, un ejemplo concreto. Cuéntenos precisamente cuánto está ganando una persona con orden de prestación de servicios. Buenas tardes compañeros y televidentes. Pues efectivamente una situación preocupante porque se dice que por un trabajador con contrato de nómina existen seis más con contrato de prestación de servicios. Esta vez hablaremos de un caso puntual. Andrés Espinel lleva laburando dos años en una empresa de publicidad vinculado por prestación de servicios. Actualmente devenga 1.500.000 pesos. Muy complicado. Es una tarea bastante difícil el hecho de estar trabajando en una empresa donde a ti te pagan por unos servicios, por unos objetivos, unas metas que tengas que cumplir, donde no tienes unos horarios realmente estipulados. Mientras sus compañeros reciben vacaciones, primas y cesantías, Andrés tiene una larga lista de descuentos para su sueldo, especialmente los tres primeros meses del año. El transporte, mi alimentación, mis gastos personales, que realmente neto se me están quedando 600.000 pesos, 400.000 pesos, depende del mes. La Central Unitaria de Trabajadores también habló al respecto. No más prestaciones de servicio, no más OPS, no más tercerización laboral. No entendemos por qué algunos entes territoriales, algunas empresas del sector público como del sector privado, pues siguen en esto de la tercerización laboral. Un trabajador independiente entonces tendría que ganar 60% más que un asalariado común para llegar a tener el mismo nivel de ingresos. Esta es toda la información para el momento. Continúen ustedes compañeros con más de Oriente Noticias.